Bueno, pues otro capítulo más de Reporteros de Nieve. Nos vamos esta vez a la estación francesa de Saint-Larie. Bueno, pues bienvenu a la France. Saint-Larie es la estación muy grande del Pirineo francés. Y podemos ver ahí la nueva Terecilia de este año, que es una Terecilia 6 places. Y aquí todo el mundo habla español porque estamos cerca de España. Y con una gran sonrisa. Sí. ¿De dónde venimos? Del País Vasco. Pues de Madrid, de la Sierra Norte. Desde Madrid. De Madrid. De Osega. ¿De Osega? ¿Aquí cerca? Sí. ¿Por qué vas tan elegante? Ah, no sé. ¿Te gusta Saint-Larie? Sí, me gusta. Bienvenido a Saint-Larie. ¿Vamos a ver los consejos de la tienda esta semana? Albert, ¿por qué hay que regular bien las fijaciones de esquí? Las fijaciones de esquí tienen que estar bien reguladas y por un profesional. Más que nada por nuestra propia seguridad. Porque estas pueden saltar cuando estamos esquiando y no cuando nos caemos, que es cuando tienen que saltar. Vamos a ver qué otras actividades nos brinda Saint-Larie, además de esquiar. Pues en Saint-Larie hay muchas actividades para hacer bicicleta también. Y mola, ¿eh? Más actividades en Saint-Larie. Tienda de regalitos preciosa. Para aprender a esquiar, a la Ecole du Ski-Français. Las tiendas abiertas en la calle, esto mola, ¿eh? No puede faltar una crepería en la calle. ¿Que tenemos cualquier duda? Pues a la oficina de turismo. Estoy en el paraíso. Y si muy bien en Saint-Larie te lo quieres pasar, en el Hotel Mercure te puedes alojar. ¡Qué chulo Saint-Larie, eh! ¡Ja, ja, ja! El bonito y bello pueblo de Saint-Larie. Ahí lo tenéis. Y desde aquí despedimos desde Saint-Larie hasta el reporteros de la semana que viene.